Ya sabes, mi amor, como te enseñé, a los bebés se les baña apoyando los antebrazos con la cabecita en alto, mi amor, con la otra mano lo vas enjabonando y luego le echas agua tibia lo viste, inmediatamente le das el calor de tu cuerpo así como estoy haciendo yo Es que así es más fácil, ¿no? Claro que sí, mi amor, es cuestión de acostumbrarte Ah, y tienes que curarle el ombliguito y lo viste después Señora Arminda, ya el almuerzo está listo, usted se va a quedar a comer con nosotras Ah, no, 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 Aleida, es que tengo que ir a la atelier porque estoy pendiente con lo del vestido de Gracielita y Marco Antonio está solo y segurito que se vuelve como loco Toma, mi vida, cálmalo, ¿sí? Mamá, por favor, vas a venir después, ¿no? Vas a seguir viniendo Sí, 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 mi amor, pero por favor recuerda la propuesta que te hice Mira que yo por mi nieto soy capaz de quedarme muda Yo sé, mami, pero de verdad no sabes cuánto te agradezco que vengas a hacer eso por nosotros Pero tú sabes que si nosotros nos vamos para el apartamento en poco tiempo se va a hacer un campo de guerra Está bien, hagan lo que quieran Cuyo precioso, que Dios me lo bendiga de las patas a la barriga Bendición Que Dios me la bendiga Cuidado, cuidadito Bendición Bendición, mamá Ay, Silvia ¿Por qué tú no le haces caso a tu mamá y te bajas con ella al apartamento? Mira, es un lugar más seguro, más cómodo Ale, esta es mi casa, es la casa de mi esposo y lo que él por ahora me puede ofrecer Si tanto extrañas el apartamento y el edificio de Ávila ¿Te puedes ir? Yo no tengo ningún problema Santa María Esto dentro de un ratico se pone contra incendios Y yo todavía no he hecho el inventario en los cauchos Bueno, mi don, pero mire, quédese tranquilo No se preocupe, que yo... Bueno, yo hoy me quedo un poquito más tarde y resuelvo eso ¿Te vas a estar quedando tú más tarde? Ese barrio donde tú vives es muy peligroso Yo que tú aceptaría la oferta que te hizo Arminda de irte a vivir para allá Yo sé que mi cuñada no es ningún pancito de leche, pero... Chale Dios, mire, lo que pasa es que... Es que la cuestión es mucho más complicada de lo que usted se imagina, ¿me entiende? Es complicado ni que nada, chicos Tú lo que tienes que pensar es en tu familia Ese barrio no es bueno para ninguno de ustedes No es seguro para ninguno de ustedes Chicos, por lo menos hasta que ese muchachito esté un poquito más grande ¿A qué era lo que estábamos hablando los otros dos? Ah, bueno, estábamos... quedamos en el tema de doña Arminda Ajá Mire, don Alberto, yo voy a hacer claro con ustedes, ¿me entiende? Para llevar la fiesta en paz, para estar tranquilo con ustedes Este que está aquí... Bueno, este que está aquí se queda en su barrio con su chamo y con su mujer Y esa es la última palabra, don Alberto ¡Santa María! ¡Santa María! Amor, ay, tan lindo, mi niño Vas a tener unos primitos tan bellos como tú Mi niño precioso, mi niño ñoscuro Y vas a ser el mayor Aleida, ¿tú vas a seguir moqueando? Claro que sí Porque eso que tú me dijiste fue muy feo, Silvia ¿Cómo se te ocurre botarme de tu casa? No, 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 Aleida Tú solita desde que llegaste te has querido ir Lo único que haces es hablar del edificio de Ávila Que si es ella, es que yo Que si aquí no es los otros Ay, vaya para los llamas, Silvia ¡Claro que no! ¡Claro que sí, claro que sí! ¡Ay! Y lo peor es que siempre me andas intentando convencer De que me vaya a vivir donde mi mamá ¡No! ¿Qué es eso? Agua de semana Eso es bueno cuando las mujeres están amamantando Sabe horrible, Aleida Mira, Aleida, ya, deja de estar llorándome Yo te dije eso porque estoy ostinada De que me estén tratando siempre como una cifrinita estúpida Eso no es así Sí es, Aleida, sí es Y si mi esposo solamente me puede dar esto Pues con esto me conformo Ya veremos si más adelante Bueno, nos podemos mudar a un sitio mejor Bueno, Silvia, yo como tú no me haría muchas ilusiones Porque ese Rafael resultó ser todo un energúmeno Y yo no creo que tenga futuro Y bueno, es por eso que yo te digo Que te metas debajo de las alitas de tu mamá Con todo el ñoñocoro ¡Gracias! 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 Mi amor Llegaste temprano ¿Y le trajiste pañueles al bebé? ¿Me lo pusiste de ladito? Sí, sí ¿Cómo estás? Quería pedirte disculpas Por no haber aceptado la proposición de tu mamá No digas más, Rafa Tú tienes razón Nosotros somos una familia con todas las de la ley Y vamos a salir adelante, Rafa, yo lo sé Ay, Silvia Así que yo soy un bruto Yo soy un burro de carga, ¿me entiendes? Pero yo te amo, hijo Y no puedo vivir sin ti Ni sin don Albertico Y a mí, una sola noche me sirvió para entender que Que yo tampoco puedo vivir sin ti, Rafa Tú eres mi amor Y voy a luchar con toda mi fuerza Voy a hacer todo lo posible Para mantener a esta familia unida Para siempre, Rafa ¿Me escuchas? Para siempre Lo dije así clarito, Rafa Porque es verdad Yo prefiero quedarme aquí Y esperar que nosotros dos Tengamos algo mejor Pero algo trabajado por nosotros Algo de nosotros, ¿sabes? Yo sé, lo que pasa es que Bueno, yo le dije eso a tu mamá Porque yo Yo no quiero Ya, yo entiendo Yo sé Yo te entiendo perfectamente Te amo, Silvia Te estoy escuchando Te amo Yo también, mi amor Y yo sé que Nosotros nos vamos a superar Y vamos a ser cada día mejores Yo voy a seguir corriendo Y voy a estudiar una carrera Y tú vas a comprar la cauchera Y vas a estudiar mecánica Y juntos Los dos juntos Con mucho esfuerzo Vamos a tener una casita Para Albertico Porque es que El amor lo puede todo Gracias, gracias Aunque creas que no me besa Allí siempre estaré No, no, no Eso se va a bailar No, no, no Mira, yo lo único que se va a bailar De cuaracha En salsa No, es facilito Es facilito Uno, dos Eso es el único No, no, no Rafael ¿Cómo es eso que te vas a llevar así Al ñoñóscoro? No, no, no Alevia, ya vas Mira ¿Sabes cómo es la cosa? Dame acá a mi muchacho Y me hace el favor Y le recoge sus cositas Que nosotros Nosotros nos vamos ¿Cómo? Es más Yo no tengo por qué Porque estábando Te explicaciones a ti tampoco ¿Qué pasa, Rafa? ¿Qué pasa? ¿No me digas que te pusiste a beber? Ah, pues, señor Por favor, Silvia No vayas a empezar Con esos sermones, ¿vale? Que yo no estoy de humor Y no me la voy a calar Mira, yo me quiero ir aquí Silvia, vámonos Yo no pertenezco a esta fiesta Yo... No, me vale Mira, yo tampoco Pertenezco a esta familia Ah, y te ibas a ir sin mí, Rafa Te pusiste a beber, Rafael Y me prometiste Que no lo ibas a hacer Sí, que yo no te dije Que lo único que me iba a tomar Eran tres copitas Eso no fue lo que te dije Bueno, mira Ahí está ¿Ah? ¡Ay, tan bonito! ¿Sí? ¿No bebiste? No ¿No bebió? No, hombre Que yo voy a estar bebiendo No es que tragué más agua Que un sapo Y por eso es que te amo, Rafa Ay, anda para la olla más, Silvia Ahora soy yo la que no entiende nada Ay, pero nosotros sí Mira, si pregunta por nosotros Le dice que no fuimos Mejor dile que Silvia Se fue a su casa Feliz Con su marido Y su hijo ¿Sí? Gracias